¿Por qué los expresidentes de México no viven en México? ¿Por qué? Dígame usted, póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto lo voy a leer. ¿De plano quedaron forradísimos de billete y no les es suficiente gastar todo ese dinero en el país? ¿Les sacan? ¿Les sacan que la gente los vea en la calle y los apedrían por sus malas administraciones? Voy a pecar de inocente usted, dígame por qué estos expresidentes no viven dentro del país. Bienvenidos amigos a un nuevo video de este su canal, yo soy Ceci Villalpando. Qué gusto, qué placer me da poder saludarles y vámonos con el tema del día de hoy. Porque Xochitl Galvez al parecer estaría siendo utilizada, vamos a ponerlo así. Ella sería la única que no se da cuenta. En medios digitales se maneja esta versión de que se va a reunir con el mismísimo Salinas de Gortari, pero que dentro de su equipo hay desánimo. ¿Por qué? Porque según dicen, Xochitl Galvez rogó desde finales del año pasado para poder entrevistarse con Carlos Salinas de Gortari. Supuestamente la reunión se va a llevar a cabo el próximo lunes y que el expresidente la va a recibir ahí en su departamento en Madrid. Lo inquietante, dicen para el equipo de Xochitl, es que han recibido mensajes de gente cercana a Salinas en el sentido de que él no está interesado en apoyarla. En ese entorno de Salinas, dicen existe una preocupación real por el giro que ha dado el caso Colosio, lo cual, pues más tarde que temprano, lo llevaría a enfrentar la justicia en México. Salinas sabe que Xochitl no ganará la presidencia, pero dicen que sabe tan bien que puede utilizar a esta candidata que le puede servir de tonto útil para orientar su camino hacia el patíbulo y posteriormente ofrecerla como ofrenda para desactivar futuras investigaciones en su contra. Por el caso Colosio, imagínese usted esta tremenda situación. Corruptazos, escondiéndose, que han huido allá a aquel país, en España. Estarían tramando entonces poner a Xochitl como carnada. La pregunta es, ¿ella sabrá o no sabrá? Ese es el precio altísimo que tiene que pagar por otras tantas corruptelas. Póngamelo en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Yo creo que no solamente Salinas de Gortari sabe que Xochitl no va a ganar. Estas son las tendencias en las últimas encuestas, donde la doctora Claudia Sheinbaum, pues lleva una ventaja bastante clara, que esto no es un secreto, que la única red social donde hay apoyo, porque hay que recordar que los bots no votan, pues pareciera ser X donde están haciendo tendencias, que el maño gobierno de AMLO, que maño candidata Claudia, y tantas harta de tonterías que le digo, solo es en esa red. La realidad, la percepción de las cosas es muy distinta, y se sabe pues que por Claudia Sheinbaum, hasta panistas de Hueso Colorado, van a votar porque simplemente no se identifican con el fenómeno que según creían iba a hacer Xochitl Gálvez o no. No, no según creían, está el otro plan, la otra versión que solamente la estarían utilizando. Amigos, bienvenidos. Esto es En la Mira del Pueblo, porque hoy más que nunca, y gracias a usted, esos políticos corruptos están aquí. Yo dudaría, dudaría muchísimo que Xochitl Gálvez no sepa cómo es que la pretenden utilizar. Ante estas publicaciones, como la que le mostraba, esta es de Gurú Político, esta versión, dice aquí Estefanía Dos Santos, la votarga ha sido engañada otra vez, porque al parecer pues ese es el asunto. Si ella tomó una decisión, entonces es prueba de que no sabe lo que hace. Si fue su equipo, esto solo la hunde más, hablando del encuentro que tendría con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Lo que sí es que ha sido una fila de desaciertos del equipo y de la propia Xochitl Gálvez, porque ahora hasta el gobernador de Nuevo León, Samuel García, salió a restregarle en la cara, pues que eligió a un exdiputado priista para coordinar ahí en Nuevo León esta campaña, y pues este personaje ha sido señalado de lavado de dinero. Le dice, bueno, pues ponga el ejemplo, buena para andar diciendo que hay que actuar de esta manera y usted no lo hace así, pues lo dijo Samuel García. Coordinador de Xochitl, ¿dónde está Xochitl? ¿Cómo dice? ¿Viste el video? Guadatac, guadatac. Y luego sale, significa pon el ejemplo, pon el ejemplo, mira quién pusiste, Nuevo León, Xochitl. No vas a tener ni un apoyo, porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Pero es la naturaleza de la candidata acodearse con este tipo de personajes. Efectivamente, pues este hombre está señalado de esta manera, mis amigos, mire, aquí está. El otro Cienfuegos titulan aquí en Sin Embargo. Y bueno, no se puede esperar como mucho de los personajes que rodean a Xochitl Galvez, incluso de los más cercanos y los no tan cercanos, como por ejemplo, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que casualmente, pues, bajaron esta fotografía que dio mucho que pensar. Muchos dijeron, pues bueno, es porque hubo un filtrito más y purifican el agua. Ya le andaba borrando casi, casi la nariz a Xochitl. Y bueno, cuestiones de esas que uno dice, pues, es probable que dijera, mejor sabe qué, entre menos nos vean juntitos, más vale. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia mañanera, sí dijo, oigan, nada que ver, pobre la gente ahí en Tamaulipas, qué gobernador tenían y no se compara con el que tienen ahorita. Así, pues, hablo del actual gobernador de este estado. ¿Cómo tú te imaginas el doctor Américo, que es un hombre íntegro, cómo se va a comparar con el gobernador anterior? A lo mejor por eso el equipo de Xochitl dijo, pues, bájenla, la foto que anda ahí presumiendo cabeza de vaca. Pero bueno, la historia central de este video, Xochitl Galvez y el que califican como un extraño viaje a Madrid, no solamente, pues, los medios digitales, hasta el propio Joaquín López Dóriga lo mencionó, Xochitl Galvez y su extraño viaje a Madrid. Para recibir línea, escriben del innombrable, Xochitl Galvez está desesperada y su viaje a Madrid sería un posible encuentro con Carlos Salinas de Gortari. Es lo que manejan, mire, que tiene que andar haciendo Xochitl Galvez en Madrid, dijo Joaquín López Dóriga, y dicen que va a España, pues, exactamente, a recibir línea del mencionado innombrable. Este viaje que nadie entiende estaría relacionado con Carlos Salinas. Dicen que si dices su nombre tres veces frente al espejo, se te desaparece todo lo que traigas en la cartera. Ante el aparente fracaso de sus conferencias mañaneras o medianeras, como dicen por ahí, Xochitl estaría en camino a la madre patria como para darle en la madre a su campaña con los consejos de destacados personajes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Salinas de Gortari. Parece que la campaña de la panista, perredista, priista y lo que se suma esta semana no terminan de afianzar su proyecto y ahora toca escuchar al innombrable quien, si no vive en España, sí cuenta con un centro de chismes, digo, de operaciones en la capital española. Esto es, pues, no es como increíble, amigos, yo creo que no sorprende y sería lo que muchos dicen, pues, a eso va. Escribe aquí Abraham Mendieta que ironía, Xochitl Galvez siendo senadora del PAN firmó la petición de su bancada para que yo fuera deportado a España por opinar sobre política mexicana. Hoy anuncia un viaje a España para llorarle al rey que intervenga en México y visitar a los expresidentes. ¿Vende patrias? Claro que sí. ¿Entreguistas? ¡Claro que sí! Y sí, es más que evidente, mire, aquí publica Jafet, dice que ahora Xochitl Galvez va a ir a España. Obviamente, hay que esperar sus fotos con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, con Vox y con Abascal. Y que no nos sorprenda que hasta el rey de ese país a vender a México. Xochitl vende patrias es el hashtag. Y amigos, pues, que no nos salgan como la Lili Telles, que no sabía quién era Abascal, que no sabía qué representaba si no es la ultraderecha allá en aquel país. Póngame su comentario que con mucho gusto lo voy a leer, de verdad, me emociona su aportación, su opinión sobre este tema. Y pues, saber si no andamos tan perdidos, si nos quieren vender este cuento de que qué, a qué fregados vas O'Chill Galvez a pedir intervención de países sabiendo que México es una nación libre y soberana. Póngame ahí su comentario y con mucho gusto voy a leer. Nos vemos en el siguiente video.